Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Romemberw2 Bueno y os vengo a hablar un poquito del tema de modo club Hacía muchísimo que no subía nada de modo club Pues porque, bueno, pues porque últimamente no estaba en ningún equipo Y bueno, pues hace muy poquito, por medio del vuelo, he fichado por un equipo Tampoco es que estuviera buscando un club Porque no quería competir quizás demasiado en serio Pero, bueno, pues fijaros que siempre llama la puerta el modo club Y la verdad es que es el mejor juego, sin duda Dentro de lo que es el FIFA, es el mejor juego Y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, no se nota No sé si hay o no hay Aquí sí que podría decir que no sé si hay o no hay handicap y cosas así Sí que suelen pasar cosas extrañas, ¿vale? En algunas ocasiones Pero lo normal es que cada uno maneja a su propio Virtual Pro A su propio jugador y cada uno es dueño de sus actos, ¿no? Por así decirlo Y bueno Bueno, esto es un partido, os pongo un poco en situación Esto es un partido de dieciséisavos de final de la Copa de FVPA España En el que nos enfrentamos a Ángel Odead El equipo en el que estoy jugando yo es Grimmay Aunque yo he fichado como delantero en este partido Es mi debut, ¿vale? Es mi debut Y está complicada la cosa Yo estoy entrenando desde hace, bueno, pues apenas una semanita, cosa así Y bueno, ahí estoy yo, ¿no? Es mi Virtual Pro Y bueno, esto es partido de Copa Y bueno, pues como podéis observar Vamos ya perdiendo 2-0, ¿no? La emoción del modo club, ¿no? La emoción del modo club Es por eso por lo que he grabado este partido Y bueno, grabarlo los grabo todos, ¿no? Pero este es por lo que os lo enseño, ¿no? Ya digo, también es el primero que juego en este equipo Es mi debut, ¿vale? Y bueno, pues francamente estoy jugando en una posición Y ahí nos tropezamos un poquito Estoy jugando en una posición en la que no es la mía Yo no estoy muy cómodo, la verdad Estoy de MVI Estoy jugando de MVI La patada que le suelta al compañero, ¿no? Estoy jugando de MVI Y la verdad es que es complicado Porque puedes atacar, sí, eso Pero tienes que defender, ¿no? Sobre todo crear juego y defender tu posición La verdad es que no me... O sea, me sentí incómodo, ¿vale? Sí me sentí incómodo Porque lo mío es más el ataque, ¿no? Estoy muy acostumbrado, ¿no? Además me dejo caer demasiado a banda Es una cosa, un problemilla que sé que tengo Que, bueno, ahí estoy... Fijaros el disparo que hago ¡Lincho en Shao! Me cago en la leche y no entra Pero bueno, lo que decía, ¿no? Y aparte que no tengo todas las aceñas del Virtual Pro Tengo una media como delantero de 84 actualmente, ¿no? Bueno, minuto 90 Y conseguíamos meter ese gol, ¿no? Ya sabéis que los goles, en caso de empate Los goles fuera de casa valen doble Así es que, bueno Ese gol nos da un poquito de alas, ¿no? Un poquito de esperanzas, ¿no? De que, coño, pues yo qué sé, pues si ganamos este partido 1-0 Nos clasificamos nosotros, ¿no? Pero bueno, estaba complicado Porque los chicos de Angel of Death estaban jugando, pues francamente bien Y nos ponían las cosas muy difíciles Y bueno, pues apenas tuvimos demasiadas ocasiones Ninguno de los dos equipos creo que tuvo demasiadas ocasiones Pero si bien es cierto Que ellos supieron aprovechar muy bien las suyas Y nosotros, pues hasta el último momento no aprovechamos ninguna Sin embargo, en el partido de vuelta, fijaros Minuto 3 Y ya metíamos el primero, ¿no? Bueno, ahora la cosa está Ahora la cosa cambiaba, ¿no? Ahora somos nosotros los clasificados Y ellos los eliminados Con ese 1-0 Pero claro, aquí es que todo puede pasar Fijaros el disparo tremendo al larguero Y el de rebote la chilena de Ziric Que acaba entrando Y nos poníamos 2-0 Pero ojo Porque si nos marcan ellos Ya sabéis, los goles Bueno, el partido estaría empatado, ¿vale? Que parece que no tenemos diferencia de dos goles O sea, sino de uno tan solo, ¿no? Bueno, pues seguíamos creando nuestro juego Los 20-30 primeros minutos Fueron nuestros absolutamente Y la verdad es que Se veía, ¿no? Se veía que Bueno, pues que teníamos nosotros ese poder, ¿no? Pero de repente es eso, ¿no? Yo no sé si es Pues porque te pones nervioso No, no yo, ¿eh? Sino todo el equipo, ¿no? Te pones un poco nervioso Otro tiro al palo Fijaros ahí No conseguimos el rechace tampoco Diego decía Que no sé si es porque Nos ponemos nerviosos, ¿vale? Los jugadores Los que jugamos Unos más que otros, ¿vale? Pero sí que es cierto Que es como que dices Ostras, este resultado me vale Y te vas como Autoencerrando, ¿vale? Sin que el capitán del equipo Diga Todos atrás O tal Simplemente Es decisión de cada uno Irse hacia atrás, ¿vale? Y te vas encerrando Y eso hace que el rival Pues te achuche más, ¿no? Te achuche Y además Bueno, al final Pues acaban sacando Un penalti de estos rarillos Y nada Pues nos acaban metiendo El 2-1 Ahora vamos Empate Ahora es un poco Complicada la cosa, ¿no? Ahí está Lichunso Por la banda Fijaros como Como hago lo que puedo ahí, ¿no? Pero Esa cola de vaca Los mató ahí Y bueno El centro El remate de cabeza De Marquitos Que grande Marcos Y bueno Pues pone el 3-1 Y momentáneamente Vuelvo a decir Pues nos clasifica, ¿no? Nos clasifica para Para la siguiente ronda La verdad es que ya digo Es una posición Un poco retrasada La que En la que estoy jugando yo Pero bueno Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Yo pensé que le iba a cagar Bastante más en defensa Porque no No defiendo muy bien Y la verdad es que Bueno Con ayuda de De Grimm, ¿vale? Que es el lateral izquierdo La verdad es que Entre los dos Yo creo que supimos Poner ahí un Un tapón Bueno, pues bastante Bastante majo, ¿no? Bastante bueno Y por la banda izquierda Desde luego Pues poco 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 peligro, ¿no? Crearon La verdad es que Me siento muy cómodo Y muy a gusto Bueno, es esa emoción Esa emoción que sentimos todos, ¿no? Que Que cada gol se canta Como si Como si fuera En la vida real, ¿no? O sea Eh No sé si me Trata Si me explico, ¿vale? Si me explico bien Y estoy expresando realmente Lo que quiero mostrar En este vídeo, ¿vale? Pero Francamente Eh Os recomiendo A todo el mundo, ¿vale? Que Que Bueno, pues que se pase Por la federación de su país, ¿vale? Porque, bueno Un mexicano También puede jugar En la federación española, ¿vale? Lo que no podría jugar Es en la selección española Pero sí que podría jugar En la federación española Para el que no sepa Que es la La FVPA Pues FVPA Lo que Lo que es Es una liga Pero de clubes, ¿vale? En el que son Pues normalmente 11 contra 11, ¿vale? Y nada Pues te juntas con 11 amigos Y compites en una liga, ¿vale? Eh Nos encontramos Como un partido amistoso Que es esto Pero el que gane Se lleva los 3 puntos O en este caso La eliminatoria, ¿no? Que era partido De ida y vuelta Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado Si queréis que Que siga subiendo Progresos Que hago En el club En el que estoy ahora mismo Pues ya sabéis Darle apoyo Like Y dejarme un comentario Un saludito Chao, 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 chao